Y entonces baila, con los palmos arriba, los palmos arriba Un show diferente a los demás Darán cervecita a los indígenas en Japón Hay que ser morenito, dejar de ser mi mala Que salgas a las calles a robar corazones de mi casa que me daba ¡Eso! ¡Uh! 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 ¡Suelte! 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 ¡Señor! ¡Viva la familia Barbejo! ¡Viva la familia Tóla! ¡Viva la familia Montero! ¡Viva la familia Quinto! ¡Eso que viva! Bueno, seguimos bailando, señores y señores Estamos de fiesta, estamos de fiesta Siempre los desconocidos llegando y tomando ¡Vamos ahí! ¡Para toda mi gente, a mí de Lujarillo! ¡Chamito, amanece en vivo! ¡Chamito! ¡Viva la familia! El hombre con barba y pecho ¡Chamito amanece! ¡Eh! 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 Con mi mamita María, de la María, de la María, de la María. Con mi mamita María, de la María, de la María. Con mi mamita María, de la María. Con mi mamita María, de la María, de la María. Con mi mamita 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 María. ¡Viva Cucapita! ¡Cuidado, se me cae, por favor! ¡Cuidado, se me cae, por favor! ¡Viva Cucapita! ¡Viva Cucapita! ¡Viva Cucapita! ¡Viva Cucapita! ¡Viva Cucapita! ¡Viva Cucapita! ¡Viva Cucapita!